Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya. Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador. Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí las todopoderosas notas del parche 1.4.94, y si, sé que os habéis fijado, miradme, tengo cascos gamer, no os preocupéis, mañana en Twitch os contaré la historia de estos cascos gamer que han aparecido de un día para otro. Y nada más chicos, hoy es el día en el que mejores costillas se come de la semana y la verdad es que tenemos que comentar un par de cosas importantes. Esta vez voy a comentar, hay una cosa bastante, bastante importante que no le voy a comentar a este vídeo, la comentaré probablemente mañana, que no viene en el balanceo de héroes, que es lo que vamos a comentar hoy, solamente vamos a comentar balanceo de héroes. Y mañana os comentaré una cosa bastante importante, y por eso quiero hacer el tema aparte, porque quiero que me deis vuestra opinión sobre cierta cosa que va a hacer Muntun a partir de ahora. Y no sé yo cómo os los tomaréis muchos de vosotros, muchos diréis que es la hostia, y muchos de vosotros creo que os va a joder bastante lo que va a hacer Muntun. Así que nada más chicos, después de esto, bueno también deciros que ya tengo 2000 diamantes listos para lo que viene siendo la regalada de skins, que ya como muchos ya sabéis, los de Twitch sobre todo, que es con los que más sabéis de las cosas que hago. Actualmente estoy muy, 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 muy ocupado con exámenes y no me puedo poner con la regalada y todo esto. Pero vaya que mañana mismo, el sábado como muy tarde, tenéis la regalada de skins, los ganadores, etcétera, ¿vale? Que os veo un poco revolucionados. Y nada más chicos, vamos a pasar ya después de tanta chanchera, ya he hecho mis minutos de relleno, así que bueno. Os aviso ya, van a haber menos, van a haber muchísimo menos balanceo de héroes que en el anterior tratado del parche, pero hay unas cosas que son tochísimas. Y nada, vamos a empezar por el punto número uno y vamos a empezar por baratas. No, no es baratas, no es que las notas del parche sean baratas, significa bars, ¿vale? Por lo visto lo que parece ser a bars y rajal, no sé por qué en estas notas del parche la han puesto como nombre. Barats, le han puesto barats de nombre y le han puesto a rajal, le han puesto de nombre de tona. Sí, sí, de tona, como de tonar, como de tonar, de explotar para nosotros en español, pues eso, nos lo han puesto así, ¿vale? Para que lo sepáis porque todas las notas del parche van a ser así. El nombre de bars va a ser barats y el nombre de rajal va a ser de tona, ¿vale? Para que lo entendáis, si no tengo que repetirlo constantemente. Y bueno, comenzamos. Barats o baratas o ya, ya que sé cómo se va a llamar. El ataque básico, el ataque base aumentó en un 10%. Acortó ligeramente la animación del elenco del ataque básico, ¿vale? De momento bien. I am big, soy grande, que es la pasiva. Cada pila de barats aumenta la defensa mágica, física, en 3 en lugar de 6, por lo cual han reducido la defensa que obtenía. Prácticamente es que estaba, bueno, por ahí estaba tirando casi al nivel de Kufra y la resistencia en un 3%. Lo que no nos dicen es cuánto era la resistencia anteriormente, pero bueno. Bueno, cuando barats supera las 10 acumulaciones, detona, que es rajal, ¿vale? Puede detonar, detona, puede detonar, es que mi... Dios. En fin, me lo voy a dejar ahí. Marcas en enemigos cercanos al infligir daño en lugar de infligir 2 acumulaciones de marcas. Pues bueno, esto como no lo hemos podido probar de momento a barats, pues no sé qué decir. O si es buff, si es nerf o si es, yo qué sé, ultra instinto. No lo sabría decir. Así que nada, yo lo consideraré de momento como buffeito. Y bueno, el daño de detonación de la marca se ajustó al del 100% del ataque físico total, más 12% del HP máximo del objetivo, o sea, del objetivo al que le infliges el daño, al 120% del ataque físico total, en vez del 100%, un 20% más, más el 18% del HP máximo del objetivo, o sea, un 6% más. Esto es muy importante, especialmente, esto es un buff gordo de cojones, que, como os he dicho, tiraba más para combatiente que para tank. Algunos decían que era, que iba a ser más tank, y yo claramente lo vi desde el principio como un combatiente. Además, para mí es un rollo y auge o algo así, ¿eh? Y bueno, para mí lo más importante de momento, lo que dice la marca de detonación, también restaura el 8% de HP máximo ahora, o sea, o sea, apaga ya, vámonos. O sea, este lo van a convertir en un chuzón 2.0. El daño y la restauración de HP decaen al 50% en los creeps, o sea, es normal, para los creeps es normal que les saque menos vida. Pero prácticamente con esto lo que nos están diciendo es que el 6% de HP máximo de daño que va a hacer ahora con cada pila es un montón. O sea, si tú haces daño, cuando tú haces daño en función del HP que tiene el objetivo, esto sobre todo te funciona muy bien para ofear tanques, para reventar tanques, porque a los tanques realmente no les hace tanto daño los ataques físicos y demás, o sea, el daño físico, más bien el daño que viene en proporcionalidad del HP que tiene el enemigo. Por lo cual, este bicho, o sea, Bars y Rahal van a ser una máquina de matar tanques. Van a ser eso, porque un 18% es muchísimo, os lo digo yo como main tank. Luego tendríamos llamada al trabajo en equipo, el daño del aceite, o sea, el que suelta, ya sabéis, el de su daño en área, base se redujo de 75, 200 a 60, 160, 40 puntos menos por la parte superior del daño y 15 puntos de bajada por la parte inferior del daño. El costo de mana aumentó de 44, 84 a 50, 100. Bien, vale, esto lo hacen prácticamente para que la gente, porque ya sabéis que esta es la principal habilidad de Bars y Rahal, de Barats, en fin, yo ya no sé ni cómo llamarlo, Barakova, lo vamos a llamar al final, para poder stackear pilas. Entonces, prácticamente le han aumentado el costo de mana para que no se pueda, por spamear tanto esta habilidad, y luego le han bajado el daño porque se va a estar enlazado constantemente. Y luego tendríamos, aumentó la demora entre el daño por aceite y el daño por detonación, o sea, el daño que pasa entre que tú tiras el aceite y boom, y explota luego. Y nada más, después de esto, tendríamos lo que viene siendo experto en misiles. Se ha reducido, ya sabéis, el misil que lanza y te trae hacia atrás. Se ha reducido el daño base de 300, 450 a 200, 350. Más reducción de daño, 100 por la parte de abajo y 100 por la parte de arriba. El costo de mana aumentó de 65, 115 a 90, 140. Por lo cual, más de lo mismo. Aumentó de la demora entre el aterrizaje de misiles y el lanzamiento de las llamas hacia atrás. Vale, esto sería todo sobre Barats y Rahal. Y bueno, mi punto de vista personal es que, bueno, le están bajando el daño porque un 6% de HP por cada pila en función del HP que tenga el enemigo es una auténtica brutalidad. Entonces, algo le tienes que bajar del daño físico a todas las habilidades. En cualquiera de los casos, creedme que un 6% más de daño por stack de pilas en función de HP es una burrada. Es una maldita burrada. Os lo juro por Dios que es una maldita burrada. Así que nada, aunque le hayan quitado 100 de daño, 15, no sé qué, no sé cuánto. Esto es un bufeazo, pero gordo, gordo, gordo. Ya le pondremos botas de mana y da igual, pero bueno. Y nada más, después de esto pasaremos al punto número 2. En el cual pasaríamos a Khaled, a DJ Khaled y a Belly, al cual comentaremos ahora. De en cuanto a Khaled, tenemos el crecimiento del ataque físico. Aumentó en 1,5, ¿vale? Ya decía yo, después de tanto nerf. El crecimiento de HP aumentó en 10, lo cual está bien, porque por los nerfs que le han pegado. Y luego tendríamos Quikesand World. Restauración de HP base ajustada de 75, 125 a 60, 135. Por lo cual le han bajado 15 puntos por la parte de baja, le han aumentado 10 por la parte de arriba. Bueno, ok, vale. Se queda equilibrado y punto. Bonificación de restauración de HP ajustada de 9%, 14% de su HP perdido a 7,5%, 15%. Optimización con más pinta de buff que de nerf, pero optimización. Luego tenemos reducción de daño reducida de 80% a 60, 80%. O sea, lo que le están haciendo es meterle muchos intervalos para que no haya un daño fijo que puedas reducir cuando estás con el Quikesand War, una de las habilidades más importantes de este hombre. Y bueno, luego por otro lado tenemos el tiempo de utilización aumentó de 22, 15 a 22, 17 segundos. La verdad es que es una habilidad con un cooldown bastante elevado, ¿eh? Así que bueno, por ahí nerfeo en el cooldown, pero bueno, ya nos hincharemos a meterle cooldown con las botas de reducción. Luego tenemos Tormenta de Arena Furiosa. Animación de habilidad optimizada para que Kalid pueda aplastar el objetivo más rápidamente ahora. Realmente tiene pinta de que va a ser más buff que nerf y ya está. Luego tendremos a Bale, a Vale o a Gareth Bale, como queráis llamar. El cual nos dicen lo siguiente. Cuchilla de viento. El coste de maná se redujo de 90, 115 a 75, 100. Por lo cual reducción de 15 por la parte baja del maná y 15 por la parte de arriba del maná. Lo cual veo bastante bien para Bale. ¿Vale o no vale? Dios, qué chiste más malo. Prosigo, que si no me matáis. Wind Blow. La velocidad del torbellino aumentó un 20%. Ok, bufeazo. Y luego tenemos Wind Storm. Death. Se corrigió el problema por el cual el efecto lento no era válido periódicamente. Por lo cual, buff. Directo o indirecto, pero esto es un buff. Bale me está dando la sensación de que le va a pasar un poco como le sucedió a Udora hace cosa de un año y medio. Un año. Los que lleváis más tiempo en Mobile Legends lo recordaréis. Cuando empezaron a bufear a Udora como si fuera, yo que sé, uno de gimnasio que va a competir. Le empezaron a enchufar, a meterle chutes por todos lados. Y era un cono, ¿vale? Era un cono que si stuneabas lo matabas. Pero como te pillara ese cono y te metiera el combo, deleteaba cualquiera del juego. Y tuvieron que luego meterle nerds porque se les había ido la pinza. Me da la sensación de que Bale va por el mismo camino entre este buff y el anterior. Pero bueno, ya todo poderoso Dios Muntun decidirá. Vamos a pasar al punto número 3 en el cual viene lo gordo. Ataque de Planeta Cyclops. La relación de desintegración hacia el mismo objetivo aumentó de 50-70% a 60-90%. ¡Oh fucking yeah! Los que sois Main Cyclops. Bueno, creo que a día de hoy ya no existen los Main Cyclops. Pero bueno, si existe algún Main Cyclops en algún lado del universo. Que sepa que a partir de ahora va a pegar unos trayones que ni Jesucristo Superstar. Ya vimos en las últimas notas del parche como bufeaban a Cyclops y han vuelto a hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que ahora Cyclops, pues bueno, cuando se mete en una TF y empiezan las bolitas a pegarle a más de uno. Pues bueno, digamos que no va a provocar tanto daño. Pero Cyclops a partir de ahora en el uno contra uno va a ser una tocada de pelotas brutal. Un 10% de aumento el daño que hace la desintegración de Ataque de Planetas. Y 20% de subida por la parte de arriba. Esto quiere decir que cuando Cyclops saque sus bolitas y tú estés solo contra él. Te va a hacer una cantidad de porcentaje de daño muchísimo, muchísimo, muchísimo superior a lo que era hasta ahora. Está volviendo el Cyclops, está volviendo el Cyclops de la época del terror que muchos, los que lleváis más tiempo recordáis. Y está empezando a dar miedito la cosa. Así que agárrense los nepes porque se puede venir un Cyclops meta. Igual que Balmon ya lo está siendo. Balmon actualmente ya está siendo meta. Luego pasamos a Yuuzon. El rendimiento en el servidor avanzado muestra que es bastante difícil para los jugadores desencadenar la erupción de residuos de Sha. Por lo cual hemos establecido grandes beneficios para este efecto. Cosa que ya os adelanto porque esto es lo que mejor me he leído y lo que más me he dejado tiempo a introducir. Y dejadme deciros que estos no aclaran absolutamente en ningún momento, en ningún momento, cuáles son estos beneficios de los cuales nos hablan. Así que ahora vamos a pasar a la parte negativa, ¿vale? Porque esto no especifican una M. Y vamos a pasar y dice lo siguiente. Sin embargo, hemos descubierto que aproximadamente el doble de jugadores que antes pueden utilizar este mecanismo. Vale. Para lidiar con el problema de equilibrio causado por la alta restauración frecuente de HP. O sea, que Yuuzon es inmortal. Hemos ajustado la cantidad de restauración de HP. Mientras tanto, hemos reducido ligeramente la ganancia de velocidad de movimiento de la esencia de Sha. Prácticamente que vas a correr menos. Completamente cargada para aliviar el problema. Chicos, Main Yuuzon. Espero que hayáis aprovechado porque se acabó el chiringuito. Escuchadme. Cursing Touch, prácticamente. La vaina de la marca de Sha. La restauración de HP de cada consumo de pilas se redujo del 8% del HP perdido al 6%. ¡Pum! 2% menos cada vez que se metía un chute de HP. Y que esto se va a notar cuando le metas una Deadly Blade encima. Y luego, por consiguiente. La ganancia de velocidad de movimiento se redujo del 40% al 30%. Así que se acabó eso de ir por ahí como un Formula 1. Va a correr mucho, pero no tanto como para que no le puedas pillar. Así que chicos, Yuuzon, super nerf en todo el pecho. Por favor, dejadme ahora mismo abajo en los comentarios si os alegra esto. Si os disgusta o en fin, o lo que os salga del neperiano. Pero vaya, que esto es un golpe duro para Yuuzon. Yo creo que después de esto quizás se pueda quedar como un combatiente estándar normal. Fuerte, pero estándar y normal. No lo que ha sido hasta ahora que era, en fin. O sea, ida de pinza absoluta. Después de esto pasaremos al punto número 4. En el cual solamente tendríamos a Gatot Gaxa. Huesos de acero. La restauración de HP por ira consumidora aumentó en un 33%. Lo cual yo ya critiqué en su día cuando le pegaron ahí la bajada de restauración de HP. Con huesos de acero. Porque dije yo, joder. O sea, es que si le quitas la restauración de HP. Vale, sí que quieres que sea un poquito más combatiente. Pero es que le estás quitando con esto. Digamos, todo el fuerte que tenía. Como tanque. Como tanque le estaban quitando todo. Así que bueno, parece ser que los de Buntun se han dado cuenta. Y quieren que Gatot Gaxa vuelva a ser lo que era antes. Yo creo que con Gatot Gaxa lo que están pretendiendo ahora mismo. Es convertirlo en una especie de Uranus. Quieren ahora mismo que Gatot Gaxa sea un offlaner semi-tank. Y ese sería el objetivo, claro. Porque ya creedme que Gatot Gaxa, incluso a pesar de esto. Hay infinitamente muchísimos mejores tanques ahora mismo que esos, creedme. O sea, que Gatot Gaxa después de esto. Y bueno, nada más. Hasta aquí llegaríamos con notas del parche. 1.4.94. Y que muchos me preguntaréis. ¿Vla, cuando llegan estas notas del parche? Nadie sabe cuando llegan estas notas del parche. Simplemente vamos a esperar primero a las 0.92. Que van a ser las tochas, tochas. Donde está toda la mayor afluencia del balanceo. Y nada, con esto terminaríamos por hoy. Así que bueno, dejadme por abajo en los comentarios que opináis sobre estas modificaciones. No han sido tantas como las notas del parche anterior. Pero sí han sido muy, muy, muy relevantes. ¿Vale? Así que nada más. Dejadmelo por abajo en los comentarios. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo. Hoy se comen costillas de Tiranosaurio Rex radioactivo además. Y nada. Espero que hayáis disfrutado mucho. Ya sabéis. Tenéis el canal de Twitch abajo en la descripción del vídeo. Tenéis por ahí por abajo Instagram. Tenéis por ahí por abajo el recuadro rojo para suscribiros. La campanita va a activar la YouTube. Os olvidéis si queréis que sigáis con un vídeo. Bueno, siempre recordad si os gustó el vídeo. Dadle a like, suscribíos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!